La verdad es que sí, al final el llamamiento tanto de barrios y de pueblos de Iruñería, la respuesta ha sido muy potente, la participación en la manifestación ha sido bonita y creemos que sí, que hemos conseguido reunir a un buen número de gente. Lo importante igual ha sido que desde el principio la gente se ha enganchado a la dinámica, le ha gustado la historia de las columnas, de que cada pueblo pudiera ser su aportación, de que todo el movimiento popular se pudiera sumar desde su barrio, haciendo una fuerza desde abajo del todo, subir a Iruña y luego lo que se ha visto aquí, un montón de gente, miles de personas, como hace tiempo igual en Iruñería, que no se juntaban con el tema de los presos, que tendría que estar en el centro político por la urgencia que tiene resolver y la verdad que muy contentos. Queda seguir movilizándonos en torno a los y las presas, lo mismo que hicimos el 9 de diciembre en París, lo habíamos hecho hoy aquí y la siguiente está en Bilbo el 13 de enero, a las 5 y media de la tarde. Es el objetivo principal de nuestra dinámica, calera a calera es eso, es llenar las calles para sacar a los presos y presas a la calle. Y bueno, creemos que hoy hemos hecho un hito, igual que se hizo como ha dicho hoy Kerner, el día 9 en París, y el próximo será el 13 de enero, donde nos juntaremos todos y todas y esperemos que tenga el éxito que ha tenido otros años y que genere de una vez por todas los movimientos necesarios porque urge resolver la situación de presos y presas. ¡Gracias!